Vamos a Guanajuato, el cervantino Miguel de la Cruz. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Adriana, buenas noches. Hoy hemos regresado a la alóndiga de degradaditas que nos había apartado un poco por la lluvia un par de días, pero estamos de nuevo y lo que se ve de fondo es la orquesta de Shanghai. Bueno, no solo eso sucede en un cervantino, por eso tenemos el siguiente resumen de actividades y lo que está por venir ya el fin de semana. El 11 de marzo de 2011, un terremoto en Japón causó la muerte de alrededor de 5.000 personas. La reflexión sobre este desastre generó un ejercicio escénico que incluye teatro y videoinstalación de Mikuni Yanahara, bajo el título de Un día tranquilo. Es una obra que no trata exactamente de esa tristeza, sino de cómo es que vivimos después de una pérdida. El ensamble Meytar es un grupo dedicado a la divulgación de la música contemporánea y del que forma parte desde hace 25 años, Philippe Leroux. Se compone de músicos de Israel y es para mí el grupo más apasionado por la música. Todo escenario de prestigio en el ámbito operístico ha acogido su canto. Lo mismo la escala de Milán, el Metropolitan Opera House y la Fenice de Venecia. Ahora la soprano Nadine Sierra se presentará este viernes en el Teatro Juárez con la interpretación de distintas áreas. Una de mis canciones favoritas en español y también canciones favoritas brasileñas. Porque mi madre es portuguesa, siempre trato de dedicarle algo, ya que ella me introdujo a la ópera desde que tenía 10 años. Bien, Adriana, otra información que ha causado mucha expectación es la presencia del Teatro de Escandinavia. Presentan una obra que tiene que ver mucho con su etapa de conflicto cuando deja de ser Yugoslavia y se convierte en otra nación. Aquí la historia al respecto. Desde Eslovenia a Guanajuato, el grupo de teatro Ladinsko escenifica una obra de título resonante. Maldito sea el traidor a su patria. Precisamente el título es la última estrofa del antiguo himno yugoslavo. Esta obra habla acerca de cómo funcionan los pequeños fascismos que brotan de vez en cuando por el mundo. Entre los creadores escénicos que participan, ha habido cierto previsaje sobre fascismo y democracia. Situaciones que incluso se viven actualmente, por ejemplo, en Alemania, con el partido de extrema derecha que ocupa el segundo lugar de las preferencias. Dicen abiertamente en público que están aprovechando la democracia para lograr sus fines antidemocráticos. Obra interactiva en la que el director busca la reacción del público con acciones concretas, como el lanzamiento de bombas ficticias. Es interesante que aunque tiene un contexto específico, la han entendido en todos los países donde la hemos presentado. En escena, la expresión que expone el amor y odio entre la gente y cómo la democracia puede servir para legitimar el fascismo. Bien, Adriana, pues así llegamos al noveno día de actividades de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio, seguiremos informando desde Guanajuato. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto, querido Miguel de la Cruz.